Siempre nos ha encantado ir de viaje, pero esto solía ser muy estresante. ¿Qué pasa si sus síntomas empeoran y no tengo conmigo su nebulizador grande y ruidoso? No podíamos viajar con eso. Pero un día nuestro médico nos recomendó el Omron Microair U100, un nebulizador portátil que funciona a pilas. Utiliza una tecnología de malla que lo hace más eficiente que los nebulizadores tradicionales. Microair U100 puede ser usado en cualquier posición. Es silencioso y discreto. Ahora podemos viajar libremente a donde queramos. Y aún nos queda sitio en la maleta para otras cosas. Todo gracias al Omron Microair U100.